Y seguimos acá mostrándoles estas bellezas, estas joyas, este es como que color podríamos decir es grisito oscuro y es del 92 Eso es cuatro cilindros Hay cualquiera que quiera comprar su carrito aquí estamos mostrándoles con detalles Para que vean que estamos promocionando estamos dando una cosa que vale la pena Así que yo me dedico a esto, a traerles estas cosas verdad para que ustedes vean por medio de este video En este espejito, está chulo Esto es precio negociable, no se dice, no se que precio será, pero si es precio negociable Porque si es Toyota que tiene el mouse, el mouse la tiene el forro ahí Pero a ver que me pondría Ahí estamos Acá el sillón Esta es una sola cabina Y como todos los carros Que he enseñado, no se porque, pero bueno me imagino que las personas o los que, no se si ya los traen así O los que los venden, les ponen lo que es alfombra Pero miren, la mayoría, la mayoría de estos carros están alfombrados La mayoría, yo soy del 92, ya son del 90 para acá Yo en el 80, todavía tampoco no les ponían eso, pero Y ahorita la mayoría tiene forro Este, como se llama alfombra Perdón Y hay su portallantas, su chasis Esta grande, este carrito también Esos creo que se llaman pasamanos, verdad, no negros Tiene sus silvinas, extra silvinas Bueno, cuando está lloviendo, cuando está así Demasiado oscuro Ahí está su silvin Y es como el puerto del 92 Y ahí les voy a mostrar otro Es el V6 La mayoría de carros está grande Miren el diseño que tiene ahí Los plateados, tiene el Toyota 4WD Y esa es media cabina Siempre los agarro por atrás Porque Para que vean la palana ustedes también Y no está nada de maltratada Las ventanas Tienen sus loderas Tienen su extra llanta Su portallanta No están nada de picados Esto me imagino que son de California O no sé de dónde Pero vean que No están nada de picados Todo lo que he mostrado Ni uno está picado Están las puertas Casi que como que uno anda grabando O anda diciendo lo mismo en el video Porque como lo mismo tienen los carros No puede inventar de otra cosa Uno simplemente que Uno solo muestra Y a veces quisiera ser mudo El video de uno Pero como tiene que decir algo Para que ustedes pues Sepan lo que Lo que tiene Lo que no tiene Pero es que uno a veces Narra algo Para que Diga Tiene esto Tiene el otro Por lo menos Tiene este forro Del Timón Lo tiene nuevito Alfombrado también Doble De ese doble sillón Atención atrás Para que Al acompañante O pechacen a su dormidita Calidad Miren las puertas Están bien tapizadas Doble espejito O doble ventanita Pero esa ventanita Este es bien cariñosa Está bien cara Casi como Casi no hay No se encuentra Es bien carita Las mías Casi no me gusta mostrarlas Porque Hay quienes me dicen Voy Porque no mostrarlas Mías Porque No me gusta mostrar Casi eso Este tiene Espejito Chiquitillo Porque si se siente Fuego Está mostrando eso Y ahí está Lo que es El chasis De adelante Está bien En buen estado Y como repito Este es Este es V6 Y este es Cuatro cilindros Así que si se siente Amigos pues Siempre seguimos Los carros Así que Ahí estamos Y gracias por ver Siempre los videos Espero pues no enfadarlos Con tanto Están haciendo esto Porque son bastantes Los que hay Y también Gracias a las personas Que me dan Un chance Me dan permiso Para poder Hacer esta clase De video Como repito Pues no Cualquier lado Le dan permiso A uno Supuestamente Que bien delicado Eso Pero Sé que nosotros Trabajamos Honradamente Y trabajamos Con la ayuda De Dios Y Dios Nos da Protección En todo esto Así que Estamos Estamos soñando Esta belleza